Hola, Rick. ¿Sigues lo que pasa en Tailandia? Unos niños atrapados en una cueva. Una lista de buzos de rescate. Estamos ahí. Es una cueva para turistas. Se ve fácil, pero cuando se inunda es imposible. Se requiere una mentalidad específica para buceo en cuevas profundas. Tendría que estar... loco. Con el alto nivel de agua, la baja visibilidad... empujando contra corrientes muy fuertes. Vistos por última vez hace diez días, doce niños y su entrenador... están atrapados en las cuevas inundadas. ¿Están aquí? Dime, ¿cuántos son? Trece. Todos están vivos. ¿Podemos irnos ahora? Hablamos de una inmersión de cinco horas. Si intentan bucear con los chicos ese camino, van a rescatar sus cadáveres. El país espera ansiosamente el anhelado rescate. ¿En qué piensas? En una gran locura. Tienes una habilidad que ninguno de nosotros tiene. No. Es una locura. Es poco ético. Es ilegal. Ha muerto un hombre. Respira. Aunque no hacemos nada, seguro los sacaremos muertos. Entonces, ¿esperan muertes? Sí. Te espero antes. ¿John, estás bien? Sí. Solo dame un minuto. Perfecto. Lo haremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!